Saludos nuevamente a los seguidores de la página de Cardiología Terapia Intensiva agradezco sus comentarios y el hecho de que estén siguiendo estas clases que estamos dando sobre el electrocardiograma en la isquemia miocárdica y en el infarto del miocardio recuerdo mi nombre es el Dr. Ángel Morales soy cardiólogo y médico internista y esta es la clase número 4 los puntos a tratar pues ya hemos hablado sobre las generalidades del sistema de conducción los conceptos sobre el vector gradiante de potencial de acción transmembrana el concepto de dipolo así como el electrocardiograma, la isquemia y la lesión vamos a abordar en este día sobre la necrosis y posteriormente quedaría pendiente los diagnósticos diferenciales bueno, como siempre digo uno tiene que conocer lo que es normal y una vez partiendo de ese hecho de que ya conoces lo que es normal poder entender lo anormal entonces debemos de empezar a entender cómo se da la activación o la despolarización en el tejido miocárdico normal pues la despolarización o activación se realiza de endocardio hacia epicardio y eso es registrado por los electrodos exploradores en la superficie y se da la inscripción del complejo QRS pero cuando hablamos de la lesión, la necrosis o la isquemia lo que se encuentra afectada es la repolarización o la fase 3 ¿cómo se va a dar la repolarización en el tejido cardíaco normal? pues la repolarización o recuperación a su condición basal va a ser en una dirección de epicardio hacia endocardio recordemos que el epicardio está más rícamente perfundido por arterias de mayor grosor que se van perfundiendo en el tejido miocárdico y que van disminuyendo su tamaño para transformarse en arteriolas pequeñas y perfundir el endocardio esto genera un vector o un sentido de recuperación o vector de repolarización que va de epicardio a endocardio en cuya cabeza está carga negativa y en cuya cola cargas positivas estas cargas positivas son las que visualiza el electrodeclorador por tanto inscribe en el electrocardiograma una onda T positiva en relación a la línea basal es positiva, es hacia arriba esto es lo normal pues bien, ¿qué es lo que va a pasar en la necrosis? recordemos que en la necrosis cuando se da la obstrucción del flujo del flujo de perfusión a un tejido por tiempo prolongado esta célula muere esta célula es inactivable así que desde el punto de vista electrocardiográfico decimos que hay necrosis cuando existe un tejido que es inactivable no se puede despolarizar no se puede despolarizar y si no se puede despolarizar o activar tampoco se va a poder repolarizar o recuperar a su condición basal es un tejido eléctricamente inactivable entonces el electrodo explorador lo que va a reflejar es como que si ese electrodo que está en la superficie lo pusiéramos en la parte interna del corazón es lo que va a visualizar es la despolarización que se va a dar en el tejido contrario al área necrótica entonces recordemos que la despolarización se da de endocardio a epicardio y que en la cola hay cargas positivas ese vector de despolarización el electrodo que está enfrente del área necrótica solamente lo va a ver alejarse solamente va a visualizar cargas negativas por tanto la inscripción en el electrocardiograma va a ser una onda Q que es la que podemos ver ahí únicamente negativa eso sucede en la repolarización y que es lo que pasa en la recuperación la recuperación la recuperación lo que va a ver es la recuperación del tejido contrario al área que no es activable entonces lo que va a visualizar es un vector de recuperación en cuya cabeza va a tener cargas negativas y en cuya cola va a tener cargas positivas así que el electrodo explorador lo que va a ver son cargas negativas y por tanto la onda T que va a ser inscrita va a ser negativa el electrodo va a seguir viendo cargas negativas entonces vamos a ver el complejo así QS con ondas T negativas eso nos traduce una necrosis sin embargo en un electrocardiograma normal pueden existir ondas Q y estas ondas Q tienen ciertas características por ejemplo se puede encontrar Q Q pequeña en las derivaciones B5 y B6 donde el complejo QRS va a ser de tipo Q pequeña, R grande, R alta y S pequeña eso se debe a los vectores tanto de despolarización del electrocardiograma normal pero existen ondas Q patológicas y cuando decimos que estas ondas Q son patológicas bueno pues cuando el voltaje de esa onda Q es mayor al 25% en comparación con la amplitud de la R o la duración de la onda Q es mayor a 0.04 segundos o 40 milisegundos a su vez también puede encontrarse empastamientos y muesca en la rama descendente o ascendente de la onda Q la evolución del infarto con elevación del segmento ST puede visualizarse en el electrocardiograma de superficie en la parte superior de la imagen en el inciso A se puede ver un electrocardiograma normal sin embargo en la fase hiperaguda del síndrome coronario se puede visualizar ondas T altas y picudas similar a la sobrecarga diastólica en el inciso C ya se visualiza la elevación del segmento ST y ahí está alterada la fase 3 de la repolarización y en el inciso D me trae en recuerdo la llamada onda de par D donde se puede visualizar la presencia de la onda Q de necrosis la elevación del segmento ST de lesión y la onda T negativa de isquemia eso traduce una evolución ya en el infarto antiguo que es la parte inferior puede pasar un buen tiempo el paciente con una onda T negativa de características simétricas y si este paciente recibe un tratamiento adecuado podría el paciente presentar una restitución pero siempre queda una onda Q si comparamos la última onda con la onda A ve que en esta ya existe una onda Q pequeña cosa que no había en la muestra del tipo A de la gráfica A entonces recordemos que la isquemia es un proceso evolutivo que se da por la formación de una placa de colesterol esta placa de colesterol puede tomar incluso décadas e iniciar desde la infancia con las estrías grasas según el nivel de evolución del flujo coronario se van a dar los niveles de afectación del tejido que es lo que hemos venido mencionando en estas clases la isquemia y la lesión y esto es más de lo mismo esto ha sido como se va evolucionando el electrocardiograma de superficie en la fase superior vamos a ubicarnos solamente en B1 y B2 tenemos la derivación en B1 y B2 que son de característica normal y la lesión en el ventrículo izquierdo y no hay lesión en cuestiones de segundo de que se inicia la formación del coágulo y se constituye un coágulo que obstruye el flujo en los primeros segundos se puede visualizar con una elevación de la onda T volviéndose hiperaguda en cuestiones de minutos ya más de 20 minutos hay elevación del segmento ST en horas de instaurado el síndrome coronario se pierde la R se ve la onda Q y se ve una franca elevación del segmento ST y la porción evolutiva en días se sigue manteniendo la onda Q la onda T se negativa se negativiza y se ve una lesión que compromete todo el tejido miocárdico en semanas ya puede ir disminuyéndose se va disminuyendo la elevación del segmento ST persiste la onda T negativa y en años se pueden haber diferentes variantes se puede encontrar perfectamente una onda QS no hay presencia de R o encontrarse apenas una R embrionaria o R mínimamente pequeña con una onda Q bien pronunciada la localización de la arteria responsable del infarto lo que tenemos aquí a mano derecha es una gráfica del sistema desaxial que divide el corazón como si estuvieran seis partes iguales con los electrodos que cada electrodo ve una parte del corazón desde su porción horizontal o unipolares entonces aquella aquellas electrodos que esté de cara a la lesión va a presentar elevación del segmento ST es decir la localización de la arteria responsable se puede inferir según el área donde veamos los cambios en el segmento ST a eso responde al vector de lesión o dirección de la lesión por ejemplo en este electrocardiograma si ustedes ponen atención se ve la elevación del segmento ST en la cara inferior se ve la elevación del segmento ST en las derivaciones de 2 de 3 y ABF estas derivaciones están en cara directa a la al área afectada mientras que se puede ver un infradesnivel del segmento ST en las derivaciones que van a estar opuestas a las mismas entonces podemos decir que en este electrocardiograma estamos ante la presencia como ejemplo claro ¿verdad? de un síndrome coronario con elevación del segmento ST en cara inferior noten también de que hay depresión del segmento ST en B1 B2 y B3 así que este electrocardiograma también tiene tiene mucho más de qué hablar pero no vamos a hablar más de ello porque lo que quiero utilizar este electrocardiograma es solamente para ejemplificar en qué consiste el vector de lesión si creamos más clases quizás yo creo que le podemos sacar mucho provecho a este electrocardiograma o a otros ejemplos así que la localización del infarto estará dada por los electrodos que ven determinada área es decir B1 y B2 van a ver la región septal la porción anterior del corazón lo va a visualizar las derivaciones B3 y B4 lateral alta D1 y ABL lateral baja B5 y B6 la cara inferior va a estar visualizada por las derivaciones D2 D3 y ABF y recordemos también de que se deben hacer las derivaciones posteriores B7 B8 y B9 así como las derivaciones derechas cuando se está sospechando que puede haber un infarto del ventrículo derecho un paciente que acude a emergencia con dolor torácico debe realizarse el círculo torácico es decir todas las derivaciones tanto las precordial anterior la derecha y las posteriores para tener una mejor visión de los cambios eléctricos que están ocurriendo en ese paciente presumiblemente infartada bueno hasta acá vamos a dejar esta charla le agradezco el tiempo que nos han brindado en gran manera se lo agradezco muchísimas gracias vamos a seguir dando todavía otras charlas referentes al tema para dar finalizada por finalizar estas secciones del electrocardiograma en isquemia la lesión y la necrosis los invito a que las vean las clases las veces necesarias para tener mayor claridad de todos los eventos sin embargo esto debe ir acompañado del reforzamiento todo el estudio con la literatura correspondiente y a su vez los invito a seguir en nuestra página de Facebook de Instagram y de YouTube nos pueden encontrar como cardiología terapia intensiva nuevamente para aquellas personas que están viendo por primera vez nuestro video me presento soy el doctor Ángel Morales Linarco cardiólogo y médico internista muchas gracias gracias